En cada canción, le pone mucho sentimiento En cada bota musical, se oye una linda melodía ¡Claro! ¡Es el engreído del Perú! ¡Julio Maldinada! Te lindes la vida, cuando te enamoras Sin pensar, en otros amores Te lindes la vida, cuando te ilusionas Lo propones hasta el matrimonio Sin pensar, que te harías sufrir Sin pensar, que serías feliz Sabiendo, que su hermosura O serías feliz O te harías sufrir Y para nuestra muestra, solo basta un botón Es la pura verdad, amigo Julio Por eso aquí está, esta linda obra musical Que nace de tu corazón Y Jesucito odia, como se luce en el arpa Cuanto yo quisiera, ser el hombre feliz Muy feliz, hasta la muerte Cuanto yo soñara, ser el hombre feliz Muy feliz, muy feliz Muy feliz, por toda la vida Sin pensar, que me harías sufrir Sin pensar, que sería feliz Sabiendo, que su hermosura O sería feliz O sería feliz O sería sufrir Si tú propones amor mío Si tú propones amarme Si tú propones a quererme Entonces seremos felices Toda una vida, hasta la muerte Con mucho cariño Con mucho cariño Y bastante respeto Para la mamita Laurita Alberca Julca Y don Alfonso Alberca Julca Con mucho cariño Nos vamos Al rico puñol Ahí bailaremos Ahí gozaremos Con Julio Malquinada Pura alegría Pura jarala Eso Nos vamos a churir La chimba Recuerdos lindos Y ahora No solteras Como bailan Como gozan Una vueltosita Así, así Otra vueltecita Así, así Ahí nomás Arda F.I.P.O.T. F.I.P.O.T. F McFviv